Número 6 Número 7 Número 6 Y es el final Que alguien más Que haya metido mano ya Si alguien más Vino y trabajó en ese equipo Córrelo doble Córrelo doble No es que tenga un tío Que cuando el tío se trajo al sobrito Y el sobrito trajo a un amigo Y entre ellos lo hicieron Y no, ya sabes lo que te vas a encontrar ¿Verdad? Si alguien más se haya metido mano Ya va a haber problemas Porque para empezar Tienes que depositar ¿Qué es lo que ellos hicieron? Y si algo más o menos supieras Tienes que dar cuenta Si es que lo hicieron bien o no ¿Verdad? Y si no lo hicieron bien Pues sucede que le echaron A perder el material al cliente Y ahora tú tienes que hacer Todo otra vez Así que el número 6 Termina con esta lista Por favor Tómenlas en cuenta Porque cuando ustedes De allá en el trabajo Tratando que las condiciones Correctas le queden Revisen todo primero El número 6 El número 6 Y me da cuenta Para mí Y dice Y dice No tiene ningún problema Y dice Ayúdame Le dije El programa es tuyo ¿No? Quería poner un mérito Y yo le prometí Yo le prometí Al Señor Que con esto iba a quedar Esa es otra Que yo les he dicho Les he dicho No prometan Lo que no van a cumplir ¿Por qué? Porque no saben Lo que te vas a encontrar No tío Yo voy a ir a su casa Y me queda bien No, no Menos con la familia Menos con la familia Le prometan Quiero decir Ayúdame Que me hagas No, no prometan Lo que no van a cumplir Yo primero Voy y miro el trabajo Voy y miro las condiciones En las que se encuentran Esa propiedad O se va a instalar Una edificacionada Ve lo que hay que hacer ¿Cuánto material Le voy a gastar? ¿Cuánto tiempo Está el equipo? ¿Cuánto tiempo Le voy a trabajar yo A dejarle a ese equipo? Porque el cliente Está esperando Que tú El profesional Hagan el trabajo Correctamente Entonces Nunca habrá trabajos Por teléfono Para todos ¿Cómo se va a votar? Si, si, si Pégate con los pericoles Si hay una No Vayan y el trabajo Ok Esto es parte De que No No les pase A ustedes Problemas No prometan Lo que no Van a cumplir Entonces Fui a ver El problema Este que este amigo Tenía Me llamó Fui Y le dije Ok Voy a ir Más que Más que Me paga mi gasolina Si no Si voy Ya llego yo Pues tenía Adentro Una Furnace De dos toneladas Y el espacio Perdía Para una de Cuatro toneladas Y el condensador Y el condensador De afuera Era un condensador Miquito Y este solamente Cantó el Furnace Y el Cuevo Estaba También Entonces Número uno Él prometió Que con ese dinero Que él iba a gastar También Número dos Me dio un equipo Que no es Compatible Número tres Todos los otros Estaban para la basura Número cuatro Y lo Y lo más triste De todos No sabía Ni que estaba Por eso Este trabajo Se paga Para venir Aprender Ya cuando le dije Llego a la cliente Le dije ¿Sabe qué? Disculpe Le dije Ese muy Presentador Este es mi maestro Mi maestro Uy mi clase ¿Usted ha venido A mi escuela? Le dije Sí, sí Llego Es una lola Este es mi maestro La lola Uno Si no dice Es mi maestro Es mi maestro Exacto De la edición Lo primero dijo Que el profesor Ajá El profesor Que el señor Me atrejó En la casa El sector El técnico Está en la casa Ahora puede ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok Ya no Viene Con usted Exacto, entonces él desde que ya llegué no se sentía ya bien chido porque yo había ido a ayudar pero no sabía que yo iba a ir a ver encontrarle todas esas caradas y le daba a mi papá 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 él sí ya te estaba cayendo ya que hablo con el cliente ya que hablo con el cliente ya hablo con el cliente desgraciadamente lo que le voy a decir no le va a gustar, pero es la verdad es que él no sabe lo que está haciendo lo mejor por cobrarle un dinero este pero realmente ese trabajo lo que pasa es que él tenía que pagar siete mil y él le puso lo que pensó que iba a funcionar pero este hay que quitar todos los sustos hay que quitar todas las máquinas y hay que ser todo con el cliente ¿a poco todo? ¿sí? ¿sí? ¿y cómo va a funcionar si todo el aire se está tirando adentro? ¿cómo va a funcionar si es otra medida? ¿cómo va a funcionar si uno de ahora es una marca y otro de otra marca y de diferente tamaño? ¿sí? 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 le digo pues ¿sí que se quiten todo? ¿qué hay que tener el planeta? ahí son de agarrarse del cliente ahorracado porque está cien grados afuera la temperatura y no hay otro más que arreglar entonces ya le dije pues sí hombre le vamos a arreglar y tú le vas a le vas a regresar su dinero al señor ok y ese dinero lo traes lo que quieras con él no sé vas a tener con el peposo o lo que sea pero para arreglar sería si te quitar no 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 con él yo me voy igual que tú hicimos que se quiera que hacer ah pues no seas ahí entonces yo me voy a en el pavo yo yo te voy a hacer el paro de él yo te dije ¿qué es lo que tienes que hacer? está todo sí yo te dije ¿qué es lo que tienes que hacer? total que ya por fin se presentó un hijo y el hijo se acudió la venía y vale yo te voy a a ver no tengo ni ver ni tierra ni de él no no nada que venga aquí el que se quedó con él con su papá y el padre va a cruzar ya aquí está si quiere que lo haga yo también porque eran las dos pues no pinche no sé qué casi no tenía que matar a total que ya no terminó a su corregado hicimos el trabajo a su corregado ¿por qué? porque desde un principio se diría que hacer las cosas tiene no trates de cortar camino por ahorrar tu dinero con todo el hacer el favor a alguien al último termina su enredado haga las cosas correctamente como se debe hacer en el caso de los que no saben lo que andan haciendo hay muchos que se meten a hacer trabajo en el restaurante le dice la cocinera que no conoce oye Juan allá en el restaurante hay muchos problemas de la cocina y ¿otro Juan eh? yo no buenos días buenos días total que ya cuando van esas personas empiezan a hacer trabajos y puras fallas una cosa es ser técnico de refrigeración y aire colucionado experto en el área y otra cosa es que adivines antes a la seminanza lo mejor es el conversor luego luego se va el conversor yo conocí a un ya se les ha dicho que yo le puse fugas donde quiere tener fugas fugas su troca la traía llena de refrigerantes de todos los refrigerantes que muy pesado para la refrigeración porque yo sabía que fugas va a dar la pan y a la persona oye el arco lleno de refrigerantes llenar de refrigerantes y al otro lo igual puras fugas tenía por todos lados que le gustaba hacer un trabajo correcto comprarse una bomba comprarse un iShop sellar bien las fugas papar todo cargar como debe ser y ambos otros trabajos cuando yo entré a hacer ese trabajo yo le gasté al dueño aquí el primer año 500 mil dólares de materiales y trabajo porque en fugas más iba a cargar estábamos gastando más ellos de pagar mensualmente estaban gastando más ellos en 10 restaurantes que puro remigrante óyeme 250 la botella en un día se la gastamos ya no tiene la botella para botella ya se acababa otra otra óyeme 250 diarias por todo mes y el año total que la cosa estaba ¿verdad? entonces hay muchos técnicos que se dicen técnicos que aprendieron la la semana y un día me lo copé y me dijo oye dice y tú se que no no sabes ¿cómo sabes? no si por ahí tienes ¿no? ¿cuál tienes pero? a mí me enseñó un viejito dice era peor con la remitiración no es que más sabe que y dice y él me enseñó a cargar con el amperímetro con el amperímetro sí sí yo cargo todos estén con el amperímetro ¿y él no es el amperímetro no dice pero con el amperímetro yo le eché para ya lo cargo y si yo le eché con los amperes que está jalando eso no es verdad eso no es verdad porque un sistema que está sucio ¿cuántos amperes te va a jalar comparado con los tembios? un sistema que tiene un investigador que no está trabajando correctamente que no tiene los amperes ¿le va a dar los amperes que son? entonces si te llevas porque tienes que apretar ¿verdad? así que ya le eché vamos a decir ¿cómo tú cargas? ¿cómo usted le tiene esa información? le eché con el maníbol tu madre entonces tú no no se sabe por el posible pero no tiene que dictar la carga final no tiene que dictar la carga final y por eso de todos lados tenía llamadas de servicio cada día daba el chinga para apartar con sus tanques y todo y se enojaba bien feo con los clientes no no con el si precisamente con el manejador restaurante es que siempre dejan la puerta abierta por eso se sale el aire ¿cómo se va a salir el aire? eso es lo que no es saber ¿qué no les dije de las temperaturas? la temperatura y las moléculas de la calor son volátiles ¿verdad? entonces en este caso si este es un refrigerador ¿se sale o se mete el aire? ¿qué pasa? ¿qué dice la ley de la termodinámica? las moléculas de calor son más volátiles que las del aire las del aire frío son más pesadas y tienen a tener el suelo de modo que si abres la puerta tú ¿qué va a suceder? ¿se va a meter la calor o se va a salir el frío? no se se mete la calor la la temperatura caliente se van a meter al al p Gracias por ver el video.